¿Y cuál es su lema? El truco es retirarse mientras se gana. Ese es un truco que nunca aprendí. Tal vez usted me enseñe a hacerlo. Vodka martini, batido, no revuelto. ¿Y para usted? También. ¿Cómo lo quiere? Derecho con un limón. Gracias, señor. Mi nombre es Bond. James Bond. Zenia Sarajevna Onatop. ¿Onatop? Onatop.